El dato del INPEC correspondiente al martes 11 de agosto mostraba que en la cárcel modelo de Bucaramanga, 317 internos y 15 funcionarios habían dado positivo para COVID-19, pero la sorpresa para los defensores de los derechos carcelarios es que hoy, 24 horas después, las cifras hayan disminuido a solo 3 funcionarios del INPEC y 276 reos, o sea que habrían desaparecido 53 casos. Hay fallas en el sentido del control del INPEC, el INPEC no es culpable de la llegada del virus, es obvio, ellos no podían evitarlo, eso es como decir que Duque es culpable de que llegara el virus a Colombia, pero mire lo que pasó después, no hicieron los protocolos, les tocó pagar a los sindicatos para que hubiera algo de protocolos para los guardias, cámaras, trajes, luego empezaron a moverse pero a través de una tutela, no ha habido ese deseo sincero del INPEC de solucionar el medio, solucionar el problema. Entre tanto, se conoció que iniciaron los traslados desde las estaciones de policía al centro de reclusión de San Gil, así lo confirmó la familiar de un recluso. Lo trasladaron pues para San Gil, por el momento no he vuelto a saber nada, solo recibí un mensaje donde me decían que iban camino a San Gil. Se llevaron nueve, si esos nueve les hicieron los exámenes, no necesariamente les hicieron, puede que se lo hayan hecho y puede que se hayan curado si es que estaban enfermos, pero no han hecho la segunda muestra, no se sabe nada hermano, no se sabe absolutamente nada, todo es parte del hermetismo que maneja el INPEC. El panorama actual en los centros de reclusión frente a los casos de COVID-19, en medio de las dudas que generan las cifras difundidas por el INPEC, muestra que el número de contagios sigue en aumento. Ante esta situación, los familiares de los reclusos y la misma población carcelaria espera mayor atención de las autoridades de salud. Ante esta situación, los familiares de salud y la misma población carcelaria espera mayor atención de las autoridades de salud.